es un micrómetro mi tutoyo de 0 a 1 pulgada con una resolución de 1 10 milésima, esto que es que mi la presión que puedo medir es 1 de 10 milésima de pulgada y lo mínimo sea 0 pulgadas y lo máximo sea 1 pulgada te puedo encontrar un poquito más grandes también, de 1 a 2, 2 a 3 de putas intercambiables, si es muy grande puede ser de 0 a 1 o de 0 a 6 pulgadas y vamos a ver como medimos este, aquí va a marcar las milésimas si mi 0 coincide en el siguiente 0 aquí en este, este 0 es del tambor móvil si me coincide junto con el 0 que coincide con esta línea central y el tambor fijo yo tengo 1 pulgada que habría un micrómetro quiere decir que de mi palpador de aquí a este otro yo tengo 1 pulgada y esta en milésimas de pulgada porque esta dividido en mil partes por eso de ahí vienen lo que son las milésimas aquí tengo 900 milésimas que lo cierro que coinciden el 8 y yo tengo 800 milésimas y así sucesivamente aquí tengo por supuesto 600 milésimos cuando me coincide exactamente aquí tengo 300 milésimos entonces no hay duda ¿no? el 1 son 100 2 200 así nos vamos 5 500 6 600 7 700 se fijan que se fijan que entre cualquier número entre el 7 y el 8 existen 3 líneas que esas 3 líneas me dan 4 espacios quiere decir que cada una de esas líneas equivale a 25 milésimas vamos a ver que todo coincide bien aquí tengo 725 milésimas le doy una vuelta 750 775 y 800 y así nos vamos con cualquier número 825 850 y 875 esto está muy sencillo esto aquí ¿cuánto tendré? 550 milésimas aquí ¿cuánto tendré? 325 milésimas aquí ¿cuánto? 225 milésimas ok vamos bien ahora si yo lo pongo aquí en 100 milésimas y le doy una vuelta claro me abrió 125 milésimas 125 milésimas entonces se fijan aquí está 1 2 3 4 5 10 11 12 15 18 20 23 24 25 25 entonces cada línea representa 1 milésima ¿qué quiere decir? que si yo tengo estoy aquí yo tengo 113 milésimas si yo estoy aquí tengo 209 milésimas pero ¿qué pasa? porque yo estoy aquí ¿dónde está? yo tengo 225 milésimas que ya pasé ya pasé el 2 de 200 25 entonces le sumo un 9 225 más 9 son 234 milésimas 235 240 aquí aquí tengo 253 milésimas aquí tengo 253 milésimas 265 270 275 275 275 285 290 290 295 300 milésimas aquí aquí tengo aquí tengo 500 milésimas 500 milésimas 300 400 500 ya pasé las tres líneas son 25 50 75 entonces si estuviera yo en el cero tengo 575 milésimas pero si me consiguen en el 6 se las sumo tengo aquí 581 milésimas 582 83 84 585 25 ¿estamos bien? ¿cuánto tengo? tenemos 730 milésimas como ven ¿está fácil o no? aquí cuando tengo 825 más 17 750 más 15 650 más 18 ok entonces hasta aquí tenemos las milésimas por ejemplo vamos a ponerlo aquí así yo ahí tengo 450 milésimas si el cero me considera pero no ha llegado o sea ya pasó 450 milésimas no ha llegado 451 milésimas recordemos que este micrómetro me mide una 10 milésima y esto ahorita no más les he explicado las milésimas como se mide entonces yo tengo 450 pero no igual 51 ¿cómo veo eso? bueno yo voy hacia esta parte vamos a ver cuál me coincide aquí le puse un freno para este freno para que no se mueva vamos a ver me coincide aquí esta línea del 2 me coincide con cualquiera de acá no me interesa este número estos ya no importan me interesa cuál me coincide de estos este es el noño como el Bernier ahora como me coincide el 2 entonces ¿qué tenemos? cuatrocientas cincuenta milésimas con dos diez milésimas ¿cómo lo escribiríamos? cero punto cuatro cinco cero dos pulgadas en este caso vamos a ver otro caso otro ejemplo yo tengo aquí seiscientas ya pasé una línea seiscientos veinticinco pasé la segunda línea seiscientas cincuenta pasé al número quince pues tengo hasta aquí tengo seiscientas sesenta y cinco milésimas punto seis seis cinco cinco con lo que me coincide con lo que se vea completamente derecha en este caso va a ser el cinco entonces ¿cómo lo escribíamos? punto seis seis cinco cinco ok vamos a ver el último caso aquí casi llegó al trescientos yo tengo yo pasé el cien doscientos veinticinco cincuenta setenta y cinco no ha llegado al trescientos porque el cero todavía no llega entonces doscientas noventa y ocho milésimas no ha llegado al noventa y nueve me falta poquitito ¿ese cuánto es? las diez milésimas en las diez milésimas va a estar en las casi casi final la siete esta siete de aquí nos coincide con esta entonces esta siete lo vamos a tomar ¿y cómo lo escribíamos? punto dos nueve ocho siete doscientos noventa y ocho milésimas con siete diez milésimas con siete diez milésimas y bueno cosa de practicar utilizarlo más espero que les sirva saludos he ah oh y